con todos los demás obispos y todos los que trabajan por su pueblo. Señor, no te olvides de las personas que amamos. Tampoco te olvides de que las personas las deberemos de ir aún más. Recuerda que los que murieron y recibieron su nombre en casa. Y un día, reúnenos cerca de ti, con María la Virgen Mara de Dios y Mara Nuestra, con San Juan Bosco y todos los santos, para saludar por la gran vista del cielo. Entonces, todos nosotros, como tus amigos, podemos agradecerle a ti. Hoy Cristo con él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Hoy toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el cielo, danos hoy nuestro mar de cada día. Y perdona nuestra subvencia como nosotros perdonamos. A vos, que no soprende, no nos dejes a él, en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Libranos del mar.